Después de la Revolución Francesa, hay un periodo histórico del siglo XIX muy convulso. En la época de Fernando VII, los bandidos campan a sus anchas por muchos lugares de España. Era una época en la que la justicia estaba hecha un desastre, la policía no funcionaba, es decir, España estaba recuperándose del desastre de la guerra de la independencia. Y las instituciones del Estado no podían con los bandoleros porque estaba todo desorganizado. Por eso fue una época de oro para los bandoleros. Decir que la Guardia Civil se crea en el año 1844 por el duque de Ahomada, entre el objetivo de la Guardia Civil era socorrer a los ciudadanos, bien sean inundaciones, incendios, pero había un adjetivo muy claro que era combatir el bandolerismo. La Guardia Civil sobre todo va a actuar en el medio rural. Entonces cuando se crea la Guardia Civil justamente una de sus funciones va a ser perseguir a los bandoleros. Lo que pasa es que al principio tampoco el presupuesto del Estado no es muy grande. Se van creando algunos cuarteles pero no son suficientes. La incidencia de la Guardia Civil es determinante porque vino a sustituir una realidad de persecución del bandolerismo que estaba caracterizada por la fragmentación regional y por la falta de cualificación. Hay un dato importante en la creación de la Guardia Civil que fue en torno a la figura de Julián de Zugasti en el año 1870. Este señor fue el que se le ocurrió la brillante idea de a los delincuentes, bandoleros, cualquier tipo de persona buscada por la ley, de hacerle una fotografía y entregársela a la Guardia Civil para su búsqueda. De ahí viene que en la actualidad cuando comete algún delito y te arrestan y te hacen la fotografía policial, de ahí viene la idea de Julián Zugasti. Yo creo que es algo bastante desconocido por la mayoría de la gente. Zugasti fue el gobernador militar que estuvo destinado en Toledo mucho tiempo, pero que desde Madrid lo mandaron a Córdoba a combatir todo el bandolerismo que en aquella época era una lacra para España, sobre todo para el gobierno de Fernando VII en el caso del siglo XIX. Y entonces Zugasti fue un gobernador militar que combatió al bandolerismo con dureza. Se inventó la ley de fugas. La ley de fugas ya sabes lo que era. Tú capturabas a un bandolero, a unos metros le dabas libertad, pero le pegaban un tiro. Eso era lo que se conocía como la ley de fugas, que era legal. Y eso lo creó Zugasti. El fenómeno del bandolerismo termina cuando se implanta un cuerpo de seguridad de presencia generalizada en todo el medio rural, como fue la Guardia Civil, cuando mejoran las comunicaciones y cuando el ferrocarril progresivamente sustituye al transporte por carretera. El telégrafo y el ferrocarril le dan un margen de libertad a la Guardia Civil para comunicarse entre un puesto y otro y avisarse de que iba una partida o ciertos bandoleros moviéndose por la sierra. Prácticamente se erradica el bandolerismo. El último bandolero reconocido es un bandido de ronda, pasos largos, que después de haberse arrepentido de lo que había hecho, él se echó otra vez al monte y morir en 1934. El gobierno de Juan Prín, para acabar con el bandolerismo en Andalucía, nombró a Julián Zugasti gobernador civil de Córdoba. La situación que se encontró el gobernador era un mal funcionamiento de la administración, corrupción y bastante bandolerismo en la periferia. Su objetivo era acabar con él, que se había convertido en un negocio lucrativo. El bandolero estaba formado por partidas en connivencia con las élites locales y las autoridades y se extendía por Córdoba, Sevilla, Málaga y Granada. Sus actividades predilectas eran los secuestros y los atracos a las diligencias. Normalmente el cargo de gobernador civil era duración de un año. Sin embargo, Julián Zugasti estuvo tres años en el cargo. Durante ese tiempo creó lo que se llamaba la partida de seguridad pública, que estaba formada por 100 hombres y dependía directamente del gobernador y estaba sujeta al reglamento de la Guardia Civil. Durante su mandato aplicó la ley de fugas, que eran ejecuciones extrajudiciales, bajo el argumento de que el preso se escapaba o lo ejecutaban o lo asesinaban por la espalda, diciendo que estaba intentando fugarse. Durante la custodia indefinida, los detenidos perdían todos sus derechos. Esta actuación de Julián Zugasti fue llevada al Congreso por el diputado Francisco Silvela, que probó 60 casos de mal uso de la justicia. Los resultados de estos tres años de gobernador civil en Córdoba fueron exitosos, ya que se debilitó el bandolerismo. Más de 100 bandoleros fueron muertos y sus redes fueron desechas. En cuanto a la economía, durante el gobierno del general Prín hubo un lanzamiento industrial. Hubo una ley de bases del ferrocarril subvencionándose con 60.000 pesetas el kilómetro de red viaria. Se instalaron las primeras industrias de producción eléctrica, industrias pequeñas locales en Madrid, País Vasco y Cataluña, y también se desarrolló la industria química, que era muy necesaria para la industria textil catalana y del País Vasco, en cuestión de tintes y colorantes. Así como hubo un lanzamiento de la industria y un desarrollo económico, también hubo un despegue del movimiento obrero en España. El gobierno provisional de 1868 reconoció el derecho de asociación, y en octubre de 1868 se fundó la Dirección General de las Sociedades Obreras de Barcelona, que va a estar formada por todas las sociedades que estaban en la clandestinidad y otras nuevas. Al poco tiempo cambió de nombre llamándose Centro Federal de Sociedades Obreras de Barcelona. En diciembre de 1868 se hizo un congreso de obreros en Cataluña, donde participaron 61 sociedades, y llegaron a los siguientes acuerdos. Apoyar el establecimiento de la República Federal en España, la participación de la clase obrera en las elecciones, apoyo al cooperativismo, formación de comisiones mixtas de patrones y obreros, y la publicación de un semanario que llevaría por nombre La Federación. En esas fechas llegó a España Giuseppe Fanelli, que era un hombre de Bakunin, perteneciente a la primera internacional, que entró en contacto con los obreros españoles. Se formaron secciones de la IIT en Barcelona, y también en Madrid. Durante su estancia les presentó el programa que Bakunin había llevado a la primera internacional, y que fue rechazada por la misma, que consistía en cuatro puntos. La supresión del Estado, el rechazo de la política parlamentaria, la abolición de las clases sociales, y la colectivización de la propiedad. A finales de octubre, en pleno clima revolucionario, llega a Barcelona el anarquista italiano Giuseppe Fanelli. Es un propagandista de la Internacional Obrera que viene a establecer contacto con los obreros más activos de España para invitarles a formar parte de la Internacional. ¿Has hablado con él? Sí. La última hora apareció por el café español y empezamos a establecer contacto. ¿Y qué dices? Que no nos podemos quedar parados. Que es preciso la acción. Que si nos quedamos quietos nos arrolla. ¿Pero qué acción? Ante todo, darnos cuenta de que unidos podemos lograrlo todo. De que nuestra fuerza está precisamente en actuar juntos y a la vez convencernos a nosotros mismos del enorme poder que tenemos. La Asociación Internacional de Trabajadores había sido fundada en 1864 en Londres y se extendió inmediatamente por varios países de Europa. Era la primera respuesta obrera, unificada y coordinada contra la explotación laboral practicada por el capitalismo liberal. Nació con la voluntad de cumplir tres grandes objetivos. Reforzar el sindicalismo de clase, consolidar la huelga como instrumento para lograr abolir la propiedad privada e implantar el socialismo. Dentro de esta primera internacional conviven dos tendencias, la anarquista y la marxista. Para el mes de junio de 1870 se estaba preparando la realización del primer Congreso Obrero en España. Se presentaron 26 localidades para ser la sede del Congreso. La sede de Barcelona fue la más votada con 10.000 votos, seguida por la de Madrid con 3.300. El Congreso se reunió del 18 al 26 de junio de 1870 participaron 89 delegados de sociedades obreras y se abordaron los siguientes temas. Se acordó que la acción sindical tuviera la aprobación, se acordó la acción sindical con la aprobación de la huelga, se dijo sí a las cooperativas de consumo, pero se rechazó las cooperativas de producción, que ya habíamos visto en temas anteriores que fueron un fracaso. Se definió cómo debía ser la organización sindical. La base serían los sindicatos locales, habría federaciones del mismo oficio en todas las poblaciones, luego habría federaciones de todos los sindicatos locales y, por último, federación de las federaciones locales en una regional. Se renuncia a la lucha política en colectividad, pero no se renuncia individualmente. Las conclusiones de este Congreso fue la creación de la Federación Regional Española que se adheriría a la primera internacional. La Federación Regional Española estaría encargada de coordinar a todas las federaciones de los sindicatos de cada sector. La Federación Regional Española era más pro-anarquista que pro-socialista dentro de la Asociación Internacional de Trabajadores. Mientras tanto, Isabel II en el exilio sigue sin renunciar al trono, rodeada de una camarilla donde la figura más importante es su amante Carlos Marfori, que la adula constantemente. Su situación económica es deficitaria, tiene más gastos que ingresos y se resiste y resiste gracias a las ayudas de los periódicos y de personas particulares como el Marqués de Alcañices. Dentro del séquito del Palacio de Castilla está Cánovas del Castillo que presenta a Isabel el siguiente plan. La restauración de las Barbones en España debe seguir los siguientes pasos. Isabel tiene que abdicar en su hijo Alfonso de Borbón. Segundo paso del plan es familiarizar a los españoles con la figura de Alfonso a través de la prensa. Y el tercer y último paso del plan es crear una red en España de círculos moderados, tanto civiles como militares, y también en Cuba, en el mundo de los hacendados. Este plan fue rechazado totalmente por Isabel y por Carlos Marfori. Sin embargo, el 25 de junio de 1870 Isabel dio su brazo a torcer y abdicó en su hijo Alfonso. En el acto de abdicación no asistió Cánovas del Castillo porque no quería verse mezclado en la foto para no salir dañada su imagen de verse relacionado con Isabel o con Carlos Marfori. Sin embargo, Cánovas del Castillo fue nombrado jefe de la Casa Real. A este acto asistió muchos nobles y la familia real incluso, el cónyuge de Isabel Francisco de Asís al que le pagaron un millón y medio de reales. A partir de ahora, Isabel II pasará a llamarse Condesa de Toledo y siguió con la tutela de su hijo Alfonso. El segundo candidato al trono después del fracaso de Fernando de Portugal, de Fernando de Coburo de Portugal, es Tomás de Saboya. Le presentan la candidatura el 1 de enero de 1870 y la va a rechazar. Esta candidatura estaba promocionada por el Partido Progresista y su tío Víctor Manuel II de Italia puso una condición que debería tener un amplio apoyo de todos los partidos políticos en España. La Unión Liberal no le quería por su edad, solo tenía 13 años, lo cual prolongaría la regencia durante 5. Entonces, Prín y Sagasta hicieron una oferta a los unionistas. Si aceptaba la candidatura, retiraría la ley zorrilla sobre la reducción del presupuesto de la Iglesia. Ese 20% que le quitaban del presupuesto a la Iglesia. La Unión Liberal no aceptó y provocó una crisis de gobierno pasando a la oposición, pero se comprometió en que sería una oposición leal al gobierno. Zorrilla y su partido radical se separaron aún más del general Prín y de Sagasta. Pero la responsable última de que Tomás de Saboya rechazara la candidatura al trono fue su madre. su madre le dijo que España no era un lugar seguro porque se vivía en continuas revueltas y sobre todo había insurrecciones de los republicanos federales. ¿Por qué su madre le contaba todas estas cosas? ¿Cómo su madre sabía esta información? su madre estaba informada de una manera un poquito sibilina por el duque de Montpessier que realmente exageró la situación de España poniéndoselo muy mal con el objetivo de quitarse un candidato al trono. España necesita un rey y lo necesita ya general Prín. Créame si le digo que dedico a esa empresa todos mis esfuerzos. Sí, pero usted busca un rey en Italia en Portugal en Alemania cuando al candidato oportuno le tenemos aquí mismo en España. Sí, el duque de Montpessier. En efecto. Hacer una revolución para destronar a una reina y coronar luego a su cuñado. El duque no es un borbón es un Orléans y su fidelidad a los principios de la revolución está por encima de toda duda. Borbones, Orléans, Galgos, Podencos, general. Solo digo que cuesta distinguirlos. Pero si busco alternativas al duque es porque nuestro vecino el emperador de Francia ha dejado bien claro que no vería con buenos ojos a un Orléans ocupando el trono en España. Esta incertidumbre solo beneficia a los republicanos. Alimenta sus tácticas de desestabilización del país. Con un hombre del prestigio de su Alteza ostentando la regencia la estabilidad política está completamente asegurada. No le entretengo más. ¿Por qué no se une a nosotros en el Consejo de Ministros? Así podrá trasladar personalmente sus inquietudes al resto de miembros del gobierno. Acepto su invitación. Siempre a sus órdenes, Alteza. ¿Qué le parece, Moya? Sea sincero. No creo que al general Serrano le guste mucho que descarte de modo tan tajante la candidatura al trono de Montpansier. Serrano no es Montpansierista, por Dios. Él se arrima al sol que más calienta. Ayer su querida reina Isabel, hoy el duque, mañana, quién sabe. ¿Cómo le llama, Canovas? Ah, sí, el incorregible ambicioso. Disculpe, general. Pase, Nandín. Nos acaba de llegar la noticia de que el duque de Montpansier y el infante don Enrique de Borbón se han citado esta mañana con sus padrinos en la escuela de tiro de Alcorcón. Vaya, ¿lo vemos, Moya? Un problema menos. El duque, él solito, se va a encargar de tirar por la borda sus opciones al trono. ¿Quiere que dé parte al gobernador civil? No, deje a Rojo Arias, tranquilo. Es una cuestión de honor entre dos caballeros. Montpansier ha sido el primero en llegar. ¿Quién es el que está con él? Solís, su secretario personal. ¿Quién ha decidido? No se habrá echado atrás. No. Mi primo es un inconsciente. Un insensato, pero no un cobarde. Se ha empeñado en que lo mate y no descansará hasta conseguirlo. Me alegra ver que su excelencia confía en un feliz desenlace. Es usted mucho mejor tirador que don Enrique. Mi querido Solís, aquí no hay feliz desenlace que valga. Solo queda esperar el menor de los males. en un feliz desenlace. En un feliz desenlace y no hay feliz desenlace. el turno de disparo, así como la adjudicación de las pistolas. Se partirá el sol para que no llera de frente a ninguno de los adversarios. Y el duelo será a primera sangre, lo que certificarán los médicos a tal efecto aquí presentes. Alteza. ¡Atención! ¡Atención! ¿Seguro que le ha dado? Creo que solo le ha rozado. Parece que Solís quiere zanjar la cuestión. Sería lo mejor para todos. Aún estará a tiempo de volver a casa de una pieza. ¿Y todo esto por qué uno ha llamado al otro públicamente hinchado pastelero francés? Los insultos del Borbón han sido solo la gota que ha colmado el vaso. La enemistad entre ellos viene de muy antiguo. A la tercera va la vencida. O eso dicen. ¡Atención! ¡Atención! La situación es insostenible, caballeros. No podemos seguir demorando la elección de un rey. Así se lo he hecho saber al general Prim en privado. Los partidarios de la monarquía defendemos cada uno a nuestro candidato desacreditando al del vecino. Y sin pretenderlo le hacemos el caldo gordo a los republicanos. Eso es cierto. Tendríamos que dejar a un lado nuestros intereses partidistas y pensar en un monarca que beneficia al conjunto del país. Como saben, mi candidato ideal era el jefe de la Casa Real Portuguesa. Pero ha rechazado el ofrecimiento. Pero ha rechazado el ofrecimiento. Desgraciadamente, así es. ¿Y quién es el siguiente en su lista, don Praxede? El duque de Montpensier es un hombre comprometido con los valores de la revolución. Y siendo el candidato de los unionistas, con nuestro voto obtendría un respaldo muy amplio en la Cámara. Y un respaldo mayoritario es fundamental frente a la amenaza republicana. Señor Rojo Arias, ¿algún problema? Señores, el gobernador civil acaba de comunicarme que don Enrique de Borbón ha muerto. Pero su primo, el duque de Montpensier, lo ha batido de un disparo en el transcurso de un lance de honor. Esto, señores, lo cambia todo por completo. El pueblo no aceptará nunca a un rey con las manos manchadas de sangre. Me temo que no tendremos más remedio que buscar un rey en Europa. ¿Amadeo de Savoia? Él y Leopoldo de Hohenzollern son mis candidatos preferidos. Estamos en conversaciones con ambos. Personalmente preferiría al italiano. Hohenzollern supondría un conflicto con Napoleón III. Hombre, si hay que elegir, yo también me quedo con Amadeo. Por lo menos tiene un nombre que se puede pronunciar. No como el alemán, Hohenzollern. Señor Duque, el almirante Topete está aquí. Hazle pasar. No quería que se fuera de Madrid sin despedirme de usted. Un mes de destierro. Recibir un castigo tan nimio no ayuda precisamente a redimir la culpa. Todo el mundo sabe que hizo lo posible por evitar el duelo. Su excelencia obró con honor y con honor murió don Enrique. Sí, el honor quedó a salvo, pero él perdió lo más preciado, la vida. Y yo, quizás aquello, por lo que con gusto la daría. Si se refiere a la corona, ni mucho menos de por perdida esa batalla. El general Serrano y yo seguiremos abogando sin descanso por su candidatura, excelencia. Mi querido almirante, le agradezco profundamente su fidelidad. En cuanto a Serrano, si es cierto su respaldo, bien podría hacerlo público. Entienda que como regente tenga que aparentar cierta neutralidad. Ya. Bueno, ahora debo marcharme. Solís se quedará aquí en Madrid, ocupándose de todos mis asuntos. ¿Cualquier cosa? No, 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 no.